Vamos, vamos. Abril 28 fue antes de ayer. Sí, sí, exacto. Pelegrín Castillo, candidato presidencial de la Fuerza Nacional Progresista. Y viendo la intervención otro día. De lo que es la mano. Está con nosotros Pelegrín, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy contento de encontrarme aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Le envío un saludo afectuoso a los amigos y amigas televidentes y radio oyentes que siguen el sol de la tarde. Cierto. Pelegrín, comencemos por las relaciones, como se mencionó, de participación ciudadana en la Fuerza Nacional Progresista. No hay ninguna relación. Nosotros hemos tenido cuestionamientos muy consistentes frente a participación ciudadana y frente al conjunto de organizaciones que históricamente han estado siendo financiadas por USAID como instrumentos blandos de poder. en la nomenclatura que usa Joseph Knight. Y esas posiciones nuestras las hemos mantenido. Ahora, lo que sí se ha dado en el debate electoral es una coincidencia con relación a un planteamiento que tiene que ver con el proceso electoral y la protección del conteo de los votos. Nosotros como Fuerza Nacional Progresista, en función de las sugerencias y de las apreciaciones de nuestros delegados técnicos, le hicimos llegar a la Junta Central Electoral nuestras observaciones. ¿Hace qué tiempo? Ahora, recientemente. Porque cuando se hizo la prueba, la prueba efectiva. O sea, después de la primera prueba. Después de la primera prueba, no dimos cuenta de que había algo que tenía que prevenirse. Nosotros apoyamos la decisión de la Junta de usar el conteo electoral. No viola la ley ni se pueden impugnar las elecciones porque se automatiza el voto. Hay una resolución de la Junta. La ley es clara en cuanto a los procedimientos del conteo. Pero este mecanismo ayuda a la transparencia, sin duda. Ahora, no es excluyente de lo que nosotros hemos propuesto. ¿Qué propuesta? Nosotros hemos propuesto que se use el conteo electrónico, pero al mismo tiempo que haya un mecanismo de control, como lo tienen todos los sistemas que tienen sistemas electrónicos. ¿Una muestra? Una muestra. La Junta decidió un 15%. Nosotros estamos de acuerdo. Podría ser más alta incluso. El objetivo más importante, la discrepancia más importante, lo que nosotros aportamos al debate, es que la Junta quiere que ese conteo se haga en las juntas municipales. Y nosotros decimos que el mecanismo de control debe hacerse en la mesa. En la mesa. Porque si se manda la información por la vía electrónica y luego se hace el conteo, primero se va a dar el boletín públicamente, de resultados electrónicos sin el control en las mesas. Entonces, eso es delicado, porque es un sistema nuevo. Todos los sistemas, por sofisticados que sean, por seguros que sean, son vulnerables y nosotros tenemos que prevenir el surgimiento del problema. Entonces, lo único que nosotros hemos pedido, y en eso ha habido coincidencia con participación ciudadana y con otras fuerzas políticas. Ahora, nosotros hemos cuestionado que ese mecanismo de votación se haga en las juntas municipales. Repito, no es prudente. ¿Por qué? No es conveniente. ¿Por qué? Porque es un sistema nuevo. No hay realmente una... En la primera prueba que se hicieron, con la boleta A y con la boleta... La primera, la primera, la primera y única. Bueno, con esa prueba, con la boleta A y con la boleta C no hubo problemas. Sí, la boleta congresional... Y presidencial. Y municipal y presidencial no hubo problemas. La B y la municipal. La B. La boleta C sí dio problemas. Que es la congresional. Que es la congresional, porque al parecer el mecanismo de lectura dio fallos. Aparte de que la prueba se hizo en condiciones que no eran similares. Primero eran boletas premarcadas y segundo eran boletas que no estaban dobladas. Yo sabía que faltan dos pruebas, ¿verdad? Bueno, por eso es importante que se hagan las pruebas, que se hagan los correctivos. Fue lo único que nosotros hemos mantenido ahora. Vamos al punto... No, no, no. Vamos al punto de... Eso es un poco más para adelante. Vamos al punto de... La cuestión... La cuestión electoral de... De mayo. Es una cuestión crucial. Nosotros tenemos unas posiciones muy claras, muy definidas. Hemos advertido... Que aquí no estamos en presencia de una elección cualquiera. Pero usted no cree que hay que desarmar los equipos y esas cosas. Mira, si eso no obstaculiza... Porque él dijo un mes, dos semanas... No, si eso no obstaculiza el proceso electoral, todo lo que se haga para facilitar la transparencia y el control y la confianza debe hacer. No, eso no obstaculiza. Ahora, si eso no obstaculiza... De acuerdo, yo le he dicho que se lleve un mes. Pero ese no es el punto importante. Además, vamos a hablar... Oye, vamos a hablar de los temas medulares. Pero espérate, porque nosotros también podemos preguntar, que no es solamente los temas medulares. No, ya yo le... Y creo que le respondí. Pero vámonos ahora. Vámonos ahora. Creo que le respondí. Adelante, Anibelka. Perdón. Le quería ver si usted podría señalarnos de manera concreta los tres o los cuatro elementos que la Fuerza Nacional Progresista le cuestiona a estas unidades. Usted habló de que hubo dificultad para la lectura de la boleta congresional. Pero cuando hablamos de dificultad, ¿a qué nos referimos? A que cuando se hizo la prueba, evidentemente, arrojaron... No la leyeron. Arrojaron errores, un man en error. Y eso... La una boleta. Porque el PRN habló de conexiones y regletas. Señores, una boleta. Pero una boleta en seis millones, cuando usted la proyecta, le da un problema. Sí, pero cuando yo le hablo de que no señale los errores... Porque es cierto, el PRN habló de que faltaba una regla, de que un técnico no pudo responder una pregunta, de que no había señal. Pero esos son temas técnicos de conectividad que, bueno... O sea, yo me refiero al equipo. Oiga, me vamos a unas elecciones complejas, donde se están reagrupando elecciones que antes estaban separadas, presidencial con congresional y municipal. Veinte mil candidatos. Veinticuatro mil. Veinticuatro mil candidatos. Claro. Eso, de por sí ya, le mete una gran presión al sistema. Sí, pero ¿cuáles son las debilidades concretas que ustedes identificaron? Pero ya te estoy diciendo, óyeme. Ya te he dicho que no creemos en el sistema. La Junta emitió una resolución planteando la validación en la Junta Municipal. Y nosotros decimos que eso no es... Eso es lo que a usted no le gusta. No, no. Eso tiene que hacerse ahí. Y se puede hacer simultáneamente. Pero está de acuerdo con el 15%... El 15% me parece bien. Ahora, aleatorio. Aleatorio. Y que se defina el mismo día. Y eso lo plantea la Junta. Eso lo plantea la Junta. En la mañana es aleatorio. Un mecanismo de alegría. Pelegrín, perdóname, perdóname. Porque es bueno que la gente entienda el procedimiento. Es un sistema nuevo. Perdóname, perdóname, hermano. Porque tú eres un cientista. Tú no eres un cualquier dirigente. Tú eres un agente con criterio. Sí. Mira. Van los miembros de la mesa electoral, delegados y actores funcionarios, a ser trasladados a la Junta Central, a la Junta Municipal, para contar. ¿De qué estamos hablando, Pelegrín? Estamos hablando que no son más de 10 mesas por municipio. No más de 10 mesas por municipio. No, Ángel, por favor. Para que lo sepas. El municipio de Santo Domingo tiene cientos de mesas. Sí. Y el distrito nacional... Es el 15, el 15, el 15 es el porciento. Pero es un porcentaje importante. Es el 15. El problema, ¿tú sabes cuál es el problema? Que cuando se manda esa información y se publica, después de contada y publicada, no se puede revertir. Pelegrín. Políticamente ya hay revertir. Pelegrín, tú sabías... Entonces, siempre en la historia de República Dominicana ha surgido el problema de dar datos y la Junta siempre se ha cuidado y por eso hemos evitado problemas de confirmarlo, de verificar. ¿Quién es el delegado técnico de ustedes? Nosotros tenemos a Daniel Leffillo, que está trabajando. Y ustedes han tenido siempre una buena relación con la Junta. Sí, siempre. No, no, la relación con nosotros, con la Junta. Nosotros tenemos plena confianza en la Junta. Ahora hemos hecho una observación o no podemos. Lo siguiente, claro, Pelegrín. Yo le pregunto a lo siguiente. No, tú sabes muy bien. Hay una automatización. Hay una automatización. Es que tú sabes que hay otra gente. ¿Por qué la está haciendo otra gente? Cuando se lee, cuando se lee, los datos quedan en el escáner. Claro. O sea, queda retratado. Ustedes pueden verificar exactamente las 300 boletas que están ahí. Pero además están en físico. Pero lo importante es que cuadre. Ahí están en físico. ¿Por qué es que se quiera el conteo físico? Para que cuadre. Pero se ha contado física. El descuadre viene en el conteo físico. No, pero ahí es que tiene que cuadrar. Mira, en Venezuela yo estuve en Caracas y yo vi el mecanismo de voto electrónico venezolano. Que siempre ha generado muchas sospechas. Que no es el caso nuestro. No, no, no es el caso nuestro. En Venezuela el voto es electrónico. Pero cuando tú votas electrónicamente te sale el boleto tuyo. ¿Pero qué va a salir? Y tú lo echas en la urna. Y luego tiene que hacerse la comparación entre el voto electrónico y el 52% de la mesa. O sea, eso da mayor transparencia. Más transparencia. Y más seguridad. ¿De qué es lo que estamos hablando? ¿Una hora más, una hora menos? Yo creo que podemos esperar. Pero estamos hablando, perdón, de lo que estamos hablando es de que ustedes en la oposición han creado todo un clima para que las elecciones no se lleven a cabo. No, no, no. Y tú lo sabes que eso no será la fuerza. No, no, no. Pero hay intención de parte de la oposición. Permiso. No ustedes. Porque no creo que la fuerza esté en eso. Pero están coincidiendo. Pero están coincidiendo. Raramente están coincidiendo. Y están coincidiendo porque tú sabes muy bien que ustedes están coincidiendo. contando con el voto de los leonelistas. Porque ustedes tienen una posición frente a Danilo. Y ese voto de los leonelistas, Leónel llamó ahora y dijo que no lo... No, pero vámonos. Adelante, Pelegrín. Adelante, Pelegrín. Nosotros... Confirme eso. Nosotros hemos hecho un llamado a los dominicanos y dominicanas que entiendan que estamos viviendo momentos extraordinarios y que es necesario afirmar una posición de soberanía en la defensa de la patria y sus valores. Le estamos diciendo a los dominicanos con posiciones nacionalistas y patrióticas. A los dominicanos de fe cristiana. Porque ahí es una batalla que estamos librando por los valores de la vida, la familia, el matrimonio, la identidad cristiana del pueblo dominicano. Y obviamente, no le niego que nosotros estamos en nuestra boleta, es un reflejo de eso. Hay un sector grande, no del leonelismo. Yo le puedo mencionar candidatos que eran seguidores de Danilo Medina. No es la boleta. Óyeme, que eran seguidores de Danilo Medina, seguidores históricos de Danilo Medina. Que están en la boleta de la Fuerza Nacional Progresista. Porque aquí, entendámoslo, aquí se dio un golpe fino, blando, pero un golpe al sistema político, partidario, a la Constitución y a los principios democráticos con el pacto reelección por reelección. Ese acuerdo ha desvertebrado el orden político. Y entonces, en todo el país hay miles de hombres y mujeres desplazados, golpeados, frustrados. Y ese proceso, que no son plebeistas. ¿Usted no hizo el desplazamiento cuando Leonel se religió? Doña Consuelo, déjeme decirle, óigame, déjeme decirle. Dígame. Ahí está Ángel Acosta que estaba en la Reforma Constitucional. La única fuerza política, que en la Reforma del 2002, se opuso al pacto de las Corbatas Azules para restablecer el sistema del 94. Y advirtió, y le voy a mandar para que lo lean aquí. Está bien. Las posiciones nuestras fueron muy claras. Pero se quedaron al lado de Leonel y del PLN. Óigame, óigame. Es ahora que se quedaron. Óigame, yo decliné una candidatura para apoyar a Danilo Medina. Se quedaron al lado del PLN. No, no, yo apoyé a Danilo Medina. Esto no es cuestión de Leonel. Danilo Medina hizo un acuerdo conmigo. Conmigo. Y fue muy claro el acuerdo. Y lo incumplió en cuestiones fundamentales. ¿Se puede saber? Bueno, vamos a empezar por lo más elemental. A Danilo Medina, le dije yo, hay que defender la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 2005. Porque la quieren revertir. Claro. Y realmente el presidente me dijo, pero eso es constitucional. Sí, eso es constitucional. Y además no se puede tocar después de la reforma del 2010. Exacto. Y se lo dije claramente. Me dijo, no hay problema. ¿Lo pongo por escrito? No, no lo ponga por escrito, me dijo. Porque si es constitucional, es mejor que no quede que vamos a defender un punto de la constitución. Yo entendí el argumento del presidente. En la transición, yo recibo la información de que viene toda esta ofensiva contra República Dominicana para revertir la sentencia del 2005. Así mismo, hasta el día de hoy. ¿Y qué hago? Me voy donde el presidente electo, amigo, aliado, y le digo, presidente, yo siento mi deber informarle que usted tiene que prepararse para la defensa del país. Yo quiero un compromiso de su parte, prepárenlo. Y si el PLD no puede hacer esa lucha, cuente con los aliados, porque nosotros en el mundo podemos ayudar con aliados que tenemos en el mundo a la defensa del país. Y le mencioné la lista de aliados y sectores que podían apoyarnos en esa lucha. Pasó el proceso. Y después yo, siendo diputado, esperando que se definiera el tema del ministerio, le dirigí dos cartas al presidente, que no le he publicado. Donde manifestaba mi queja de que ministros de su gobierno, muy importante, estaban presionando, Montal, al Tribunal Constitucional. Para que el Tribunal Constitucional diera un fallo en sentido contrario del acordado por la Suprema Corte de Justicia en el 2005. ¿Qué salía? Entonces, nosotros mandamos esa carta al presidente Danilo Medina, dos cartas, quejándonos de esa situación. Finalmente, entramos al gobierno, y yo quiero revelar aquí que el día que entramos al gobierno surgió la primera crisis. ¿Por qué? Porque el presidente Medina, el día que me nombra, antes... Ministro de Energía y Minas. Ministro de Energía y Minas. Tenía listo un proyecto de reconocimiento. Y lo que nosotros habíamos pactado, cuando él nos visitó a la oficina, fue un proyecto de naturalización. Ahí se... Yo le dije a la persona que me informó, le dije, dígale al presidente que él va a tener la renuncia de un ministro que no se llegó a juramentar. Porque eso yo no lo acepto. Después, él me dio unas explicaciones, presentó sus disculpas, que él no entendía la parte jurídica. Bueno, le permitimos pasar esa experiencia. Pero obviamente nos causó mucho desagrado que en ese momento se diera esa situación. Pero finalmente los complació, porque fue la ley... No, 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 pero se generó una crisis. Pero los complació. Óyeme, se generó una crisis. ¿Qué es una crisis? Ahora, pero eso son las señales de las luchas que nosotros estábamos librando dentro del gobierno. Sí. Vamos, vamos para... Bueno, porque ustedes quieren... Miren, yo les voy a decir una cosa. Nosotros, históricamente, hemos tenido relaciones con el PLD. Esa historia es larga. Porque esa lucha... Y Ángel es testigo. Y Balaguer... Don José Consuelo, Ángel es testigo. Y usted mismo es testigo. Sí. De que nosotros tenemos 20 años librando esa lucha adentro. Sí, señor. En el 2010, 11, yo lancé la candidatura por la Fuerza Nacional Progresista. Y decliné para apoyar a Danilo Medina, pero con un compromiso. Lo que nosotros vimos en la experiencia que tuvimos en el gobierno fue que finalmente el presidente se dio a las presiones. ¿De quiénes? A las presiones exteriores y a las presiones de la facción que está al lado de él. Miren, a mí me visitó un ministro, siendo yo un ministro recién nombrado. Y me planteó el tema de la reelección. Y yo le dije claramente, miren, presidente. Fue Gonzalo. Gonzalo, si el presidente... Hace el referendo. Hace el referendo. Sí. Y el presidente levanta las posiciones de La Habana. Puede contar con nosotros. Pero las encuestas que han salido son un referéndum. La encuesta que han salido no es un referéndum para ustedes. No, 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 no. Y colocan a Danilo. Óigame, 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 óigame. Si algo... Nosotros no vamos... Yo os lo dije, nosotros no vamos a reelegir la ambigüedad. En ese momento para nosotros era ambigüedad. Después dejó de ser ambigüedad. ¿Y cuál es la alternativa a la ambigüedad? ¿Cuál es la alternativa, Luis Abinader? No, la alternativa es que no... La alternativa se la tenemos que dar al pueblo para que él decida. Pero tú sabes que... No, óigame. Que lo que está en juego ahora mismo es con Danilo o con Luis. Consuelo, eso no es así. Eso quiere el gobierno. ¿Quiere? Eso quiere el gobierno. ¿El pueblo? No, no. El gobierno y los grupos de poder que pactaron la relación de Danilo Medina. Ay, mi madre. Con una agenda entreguita quieren presentarle al país que todas las opciones conducen al mismo resultado. Que no hay opción de soberanía. Que no hay opción de autodeterminación. Y nosotros tenemos el deber, porque nosotros creemos que el que tiene que decidir es el pueblo. Que nos ponga el tamaño que el pueblo quiere. Si el pueblo entiende que estas posiciones de defensa de la paz y sus valores, de defensa de la vida, la familia, la identidad cristiana, de defensa de la soberanía popular, tienen significado, tienen valor, tienen la oportunidad de apoyarla en la boleta 10 de la Fuerza Nacional Progresista. Hasta ahora, lo que nosotros no vamos a aceptar, lo que nosotros no vamos a aceptar, pero la posición de nosotros es muy clara. Yo escribí un artículo que se llama Imperialismo Cultural LGBT. El único político aquí, y la única organización y alineamiento de fuerzas que ha cuestionado la posición del embajador americano, no solamente en este tema, sino en muchos otros temas. Pero Danilo no está con el embajador. Somos nosotros. ¿Quién fue el que firmó? El embajador está contra Danilo. Yo le voy a pedir a ustedes, hagan un ejercicio. Explíqueme. El embajador está a favor de Luis. Señores. Tú lo sabes, Pelegrín. Óyeme, óyeme. A nosotros que somos... Pero está a favor de Luis o no está a favor de Luis el embajador. No, no, no. Mi apreciación. ¿Tú quieres que te diga? Mi apreciación, que aquí hay una competencia del gobierno y de amplios sectores de la oposición para ver cuáles más entreguistas. El diáx. El diáx. A ver cuál es más entreguista. El gobierno firmó un acuerdo con los Estados Unidos. Yo le pido a ustedes aquí... Una aberración. Óyeme, le pido a ustedes aquí que pongan el acuerdo y lo compartan. La verdad es una barbaridad. ¿Por qué lo hace? Una barbaridad. ¿Por qué lo hace? Porque el presidente quiere dar una muestra... De entreguismo. De que él es el hombre. Lo echaron para atrás. Y las fuerzas de oposición están compitiendo con eso o se callan. Sí. Fíjate que Luis dice que no tenemos problema internacional con Haití. ¿En última instancia? ¿Cómo? No. Luis dice... ¿Qué? Luis dice en el debate... Ajá. Que no es verdad que tenemos problema internacional con Haití. ¿Cómo? Que aquí en la República Dominicana no tiene problemas de política exterior. Sí, porque fue una refutación al planteamiento mío. Que es muy bueno tú. Sí, muy bueno. Tú fuiste el gran ganador en eso. Yo le voy a decir una cosa. O sea, si el país decide con su Tribunal Constitucional la materia de nacionalidad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno norteamericano y sectores de poder europeo dicen que eso no vale. Eso no es una crisis internacional. Pero claro. Eso es... Óyeme. Ahora... Luis dice peor. ¿Cuál es la reacción del gobierno? Luis dice que la sentencia... Es peor. Oye, Luis dice que la sentencia 168 le quita la nacionalidad hasta a su papá. Porque están todos compitiendo por ver quién complace más. Entre los dos, entre los dos, entre los dos. Vamos a necesitar otra hora. Óyeme, los duartianos tenían un problema en el periodo de la Primera República. Porque estaba el periodo dominado por Santana y por Valle. Sí. Y en medio de la elección tuvieron que recurrir a métodos extremos. En el caso, por ejemplo, de Sánchez que decidió inmolarse. Decidió inmolarse. Sánchez tuvo que inmolarse para mandar la señal de que lo que estaba en juego era demasiado grande. Ahora, nosotros tomamos una decisión histórica. Nos fuimos del gobierno. Gracias, Pelegrín. ¿Ustedes están contando con el voto de los leonelistas? No, nosotros estamos contando con el voto de todos los dominicanos. Bien. De todos los dominicanos que estén de acuerdo con esta género. Pelegrín Castillo. ¿Tú sabes quién es el soberano? Es el pueblo. Ustedes que pueden decidir en la boleta número 10. 10. Gracias, Pelegrín Castillo. En otro momento nos encontraremos. Cambio y fuera, Mauricio.